Inicia el miércoles con toda la actitud al lado de Moni Vidente y sus acertados horóscopos que dejan sin palabras apropios y extraños. Como toda una costumbre, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries en esta mitad de semana los caminos se dividen y debes tomar una decisión importante dentro de tu trabajo, no dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta ya será demasiado tarde. Trata de no armar conflictos dentro de tu trabajo, mide tus palabras porque tu acidez resulta chocante para muchas personas y logras enfadarlas con facilidad. Tauro tendrás la oportunidad de compartir un momento especial con tus seres queridos durante la tarde de hoy, valora esos momentos especiales. No puedes lograr ser el mejor en cada actividad que desarrolles, aprende a ser un poco menos estricto contigo mismo y entender que todos tenemos virtudes y defectos. Géminis hoy te darás cuenta que no estás hecho para soportar ciertas cosas de la vida como los malos tratos, las personas tóxicas y las relaciones sin sentido, es momento de poner un alto. Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción, aprende a entender que todo llega a su momento. Cáncer deberás dejar de lado ciertos compromisos con tu pareja debido a que tu trabajo te demandará toda tu atención, pues el fin de año se acerca y con ello la entrega de todos los reportes. Siempre busca mostrarte activo frente a las exigencias de la vida, pues de este modo te asegurarás salir airoso ante los problemas que se te presenten. Leo saldrá a relucir toda tu tendencia autoritaria durante este ombligo de semana, recuerda que este tipo de actitudes solo crea roces a nivel social y sentimental. La vida no nos impone situaciones que sean completamente difíciles, pues todo tiene solución, excepto la muerte. Virgo este miércoles descubrirás algunas malas intenciones de ciertas personas que están en tu entorno laboral y hoy más que nunca se notarán. No dudes en pedir la ayuda a tus seres queridos durante estos días, pues estás experimentando momentos difíciles de superar por ti mismo, que el orgullo no te frene. Libra este ombligo de semana te dará una experiencia que podría marcarte en lo que resta del año, los fracasos son los mejores maestros ante la vida. Recuerda que los excesos son nocivos en cualquier aspecto de la vida y más en estas fechas, aprende a buscar el equilibrio perfecto en cosas que hagas. Escorpión durante esta semana tendrás un par de reuniones en las que podrás sorprender a más de uno, pues tus buenas energías llamarán la atención de varias personas. Que nadie se atreva a entrometerse en tus asuntos familiares, pues tus seres queridos son lo más sagrado que defiendes con uñas y dientes. Sagitario procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida en estas fechas, pues en todo momento habrá cosas buenas y malas, eso sí, no pierdas tu tiempo en esperar el final. Lograrás tener un desempeño ejemplar en tu trabajo que sorprenderá a más de uno, pues sueles mantenerte en el anonimato, aprovecha al máximo este día. Capricornio no seas tan exigente contigo mismo y no te preocupes de más en aquellos asuntos que no están en tus manos, todo en esta vida tiene su razón de ser. Las palabras y los sentimientos profundos serán el mejor discurso para reconquistar a tu pareja, habla con el corazón para que lleguen a un buen acuerdo. Acuario deberás hacer una dura elección este día o de lo contrario continuarás en las nubes y estarás más cerca de la ruina, toma cartas en el asunto. Controla tus impulsos y piensa bien antes de actuar, pues en estos días llegarán sorpresas muy desagradables que te dejarán muy molesto. Piscis no permitas que las dudas invadan cada parte de tu ser al momento de tomar algunas decisiones en tu estilo de vida, te encuentras en una etapa de maduración. No te desanimes por haber elegido mal a esa persona en particular para confiar tus confidencias y secretos, aprende de esta dura elección. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Colombia 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 remindingarios Powered by Facebook Comments Colombia guide 発